La verdad que es una noticia para Isunú muy triste, uno no quiere dar estas noticias, yo no me siento bien, pero hoy soy la voz de Isunú, en mi faz de secretario busco la manera de dar a conocer que Isunú en conjunto, en la parte corporativa, tomó la determinación, la decisión mancomunada de no salir por razones económicas, por la situación en la que está el país, porque lamentablemente todos los eventos que hemos hecho durante el año, los pollos que estamos haciendo, los que vamos a hacer este fin de semana, no alcanzan a las necesidades para sacar una comparsa a la calle, es decir, para hacer los dos carros, todas las herramientas que constituyen una comparsa, es decir, tener los integrantes mínimos para la escuela de samba, tener la carpeta, hay un montón de cosas que ya tenemos, nuestro director, nuestro samba, enredo, nuestra carpeta, que la usaremos el año que viene. Ahora, profe, ¿por qué se llega a esta determinación, a esta altura del año? Me encantó la palabra, altura del año, es lo que no queríamos. Nosotros, como Isunú, habíamos hecho, en conjunto con la Intercomparsa, notas para que el señor Intendente nos pudiese atender. Nosotros lo que no pretendemos que el municipio nos dé dinero, nosotros lo que pretendíamos era trabajar que en todo evento de la grilla anual que tiene el municipio, fiesta de la pesca, moto-encuentro, y todos aquellos que figuraran en el calendario, decir por qué no la Intercomparsa tenga un lugarcito, a modo de stand, si se puede decir así, para que generase ingresos. Fijate vos que nosotros en la pesca, si bien estuvimos en un lugar privilegiado, nos costó 10.000 pesos, y apenas pudimos cumplir con las necesidades. Es decir, que ahí notamos como termómetro que el pueblo no estaba bien, que la ciudad estaba pasando necesidades, no hubo la cantidad de gente, y consumo, la gente no consumía, nosotros vendimos la mitad de las cosas. Fijate vos que solicitamos una cantina para el moto-encuentro, y la devolución fue que el caché salía a 25.000 pesos. No me aprobaba mi comisión, mi cuerpo colegiado, a invertir, no a gastar, a invertir esos 25.000 pesos por cuatro noches en un encuentro que iba a estar, insisto, plagado de cantinas. Creíamos que podíamos recuperarlo, pero la idea era que el municipio a las intercomparsas le cobrase un caché accesible, entonces nosotros ahora a fin de año no tendríamos la necesidad de solicitar dinero. Nosotros con ese pequeño aporte mensual tendríamos hoy un caudal de dinero producto de la producción del año.